La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey continúa con la entrega de cubrebocas y brinda recomendaciones para prevenir contagios por el COVID-19 a través del perifoneo en diversas avenidas y puntos de la ciudad. La medida es permanente y se aplica a fin de concientizar a los ciudadanos de seguir implementando las medidas sanitarias. Los elementos de la Corporación Municipal recorrieron los cruces de Ruiz Cortines y Antonio y Villarreal, Miguel Alemán y Churubusco, Colón y Antonio y Villarreal, Chapultepec y Herreros, además de la Calzada San Pedro y Miravalle.